Don Rue, de Dick Kane, sin embargo llegamos a Tom Welling. Atención, porque esta va fue de las series que se han hecho sobre Superman, una de las más exitosas. Ah, sí, esto de Smallville. Esto del año 2001, muy bien, Smallville, del año 2001 al año 2011, bueno, esta va, esto sí que duró años. Era fanático para todos los pre-adolescentes y adolescentes que algunos comenzaron a entender, digamos, todo el gusto y la fascinación que se genera por Superman. Esto lo damos, por supuesto, acá en nuestro canal, en la red. En la juventud de Clark Kent, cuando vivía en Smallville, aquí también se conocía como Villa. Mira, ese es uno de los dudes de Hazard que aparece ahí, en esa escena. Sí, en serio. Sí, me apareció uno de los dudes de Hazard. Bueno, yo la veía en Canal 4, llegaba al colegio, me sacaba la mochila, antes de hacer las tareas veía a Smallville. Bueno. Canal 4. Absolutamente. Qué tierna. Ahora, este cabro, jovencito como lo ven, y atinado como él solo, él sabía de la maldición y él dijo, compadre, es que si yo recibo este contrato, puta, la hice de oro, o sea, me va a ir bien, voy a ganar lucas. O sea, pero puedo que seas víctima de esta maldición. Claro. Entonces, él pone una condición y se la aceptaron porque la considera una buena idea. En el Blu-ray, donde están todos los paquetes de colección, está la entrevista donde él cuenta esto. Dice, yo nunca me pongo el traje de Superman. Y todos dicen, pero ¿cómo? Y ellos dicen, puede ser, porque en realidad Superman, si no es cuando él sale de su ciudad natal y él decide empezar a trabajar cuando ya grande, profesionalmente, es cuando él por primera vez se pone el traje. Entonces, él aguantó 10 años, más de 10 años haciendo este personaje, éxito total. Ya la rompió, le iba bien, no tenía ninguna necesidad. Y él dice, oye, ya tenemos que terminar la serie. Sí, no, además estoy de acuerdo, ya hice todos los millones. Bueno, rompimos récord de sintonía. Y él dice, oye, ya que vamos a hacer el último, podemos hacer así como que yo ya quiero enfrentar el mundo y me pongo el traje. ¿En serio te pondría el traje? Sí, pero en el capítulo final. Se había relajado. Bueno, tenemos ese momento. Atención a lo que pasó después. Bueno, estuvimos ahí y lo que pasa a continuación se lo contó al tiro. Pero este fue el momento donde él, después de 11 años de éxito en la serie, dice, ya, pero si es la última, ya, bueno, te espero cuando me pongo el traje. Se lo puso y así apareció. Ahí está la fuerteza soledad, que es la que tiene el fondo, donde vive. Y ahí es cuando él recibe y él entiende que ya sabe de sus poderes hace mucho tiempo. El logo que se lo dio el papá. Exactamente. Y de ahí dice, bueno, tengo que hacer algo con esto. Tengo que, no sé, defender a la humanidad y todo lo demás. Bueno, se pone el traje, sale volando. El compadre sale por el techo de su casa ahí en el Polo Norte, Fortaleza de Soledad, se llama ese lugar. Y, obviamente, yo le decía, oh, weón, la cagó, puede volar, weón. Y acaba de nacer Superman con el traje que nosotros conocemos. Mira. Qué buena. Siempre romántico, con un tono más juvenil, digamos. Y, bueno, se coció, pues, weón. ¡Ah! ¡No, no, weón! ¿Qué, weón? ¿Qué, weón? ¿Qué, weón? ¿Qué pasó? El weón atinó cuando él firmó por primera vez el contrato y dice, weón, yo no me pongo el traje porque es una maldición. Mica. Y le dijeron los productores, contra todo pronóstico, bueno, ya. Y cuando él se dice, oye, ya vamos a terminar la serie, ya no hay nada más que hacer, weón, la rompimos, weón, hasta acá llegamos, ya. Me pongo el traje, está ahí seguro, le pongo. Bueno, está bombo. ¿Pero qué le pasó? ¿Pero qué le pasó? Hoy día, castrado. No, 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 no. No, mentiras. No, no, no. No, 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 ni. No, 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 no. Y ojo, su representante ha echado a tres managers porque él consigue pega. Y a esta altura, tú lo veis, ya está cambiado, está más grande.